Según Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, la afición está acostumbrada a los resultados, por lo que ahora pareciera que las cosas se hacen mal. Tendría que terminar el campeonato, pero naturalmente, conforme vayas dejando puntos en el camino, por la dificultad al final en lograr la calificación, va a ser mayor. Pero ahorita no me puedo parar a pensar en esta situación. Más seis juegos, hemos dejado escapar el 50% de los puntos, que naturalmente, al final, si nosotros no enderezamos el camino en sacar partidos ganados, pues nos puede costar. Es lógico, no es una situación, es situación de nosotros y todos los equipos. Si tiene ahorita todavía el campeonato, con seis fechas, faltan 11 más. Y depende de nosotros, en nuestras próximas 11 fechas, cosechar la mayor cantidad de puntos posible para entrar en la zona de calificación. Yo creo que todos los equipos contrarios tienen el derecho de jugar como mejor de plazca. No vienen aquí a facilitarme las cosas, al contrario, vienen a dificultar. Naturalmente, cada quien tiene su forma. Ellos lograron encerrarse bien. Es un equipo con una buena posición de balón. En el segundo tiempo, nosotros tuvimos, pues, la posición territorial. Básicamente, jugamos gran parte del segundo tiempo en su cancha, pero no nos alcanzó para hacer un gol más.